Solo busco un camino por el que seguir Por más duro que sea mi destino Sé que junto a ti lo volveré a conseguir La culpa que cargo es muy pesada Nunca creí que mi dolor se deleitara Del día a la noche me hace sufrir Pero tú mi Señor sé que estás ahí Rendido y llorando al fin resumí Que ha sido mucho lo que yo ofendí Y ya no tiene caso nunca seré feliz Pero tú Señor estás ahí Mi vida no puedo reescribir Me ha quedado cuesta arriba sin un porvenir Solo roto y muy cansado voy Con amor me dices Esto acaba hoy Ven conmigo a donde perteneces Tu nueva vida es hora que empieces Bajo tu cruz se oye mi oración Cuando perdí la esperanza Encontré tu salvación La culpa que cargo es muy pesada Nunca creí que mi dolor se deleitara De día a la noche me hace sufrir Pero tú Señor sé que estás ahí Rendido y llorando al fin resumí Que ha sido mucho lo que yo ofendí Y ya no tiene caso nunca seré feliz Pero tú Señor estás ahí Pero tú Señor estás ahí Solo roto y muy cansado voy Con amor me dices Esto acaba hoy Ven conmigo a donde perteneces Tu nueva vida es hora que empieces Tu nueva vida es hora que empieces Solo roto y muy cansado voy Con amor me dices Eso acaba hoy Ven conmigo a donde perteneces Tu nueva vida es hora que empieces Esta noche misma Lo détruco No entico No entico Gracias por ver el video